¿Te asustan las complejas variantes de la defensa siciliana? ¿No dispones del tiempo suficiente para estudiar a fondo toda su teoría? ¿Quieres enfrentarla y sorprender a tu adversario? Pues este video es para ti. Esta información vale millones. La defensa siciliana se plantea luego de las jugadas E4-C5. Aquí normalmente el blanco juega caballo F3 con idea de D4. Pero son muchas variantes y no queremos nada de eso. Por eso propongo B3. Pero no te asustes. Puede que no sea muy popular. Pero que no sea popular no significa que no sea bueno. Al no jugarse mucho, es probable que pocos de tus adversarios estén preparados contra ella. Además, descarte inmediatamente todas las líneas de las variantes estándar de la siciliana. Por ejemplo, variante Neidorf, variante Dragón. Además, ha sido planteada por destacados jugadores como son Magnus Carlsen, Boris Spassky, Levon Aronian, Alexander Morozevich, entre otros. ¡Sí! ¡Fantástico! Al llevar el alfil a B2, las blancas luchan por el control de las casillas centrales D4 y E5. Con el mismo objetivo, juegan alfil B5, F4, caballo F3. Las negras pueden jugar de diversas maneras. Es por ello que dividiremos este curso en varios videos para que sea asimilada de mejor forma toda la información.